¡Puces de bomba que se alzarán! Miles de personas marcharon en Santiago de Chile este domingo, reclamando justicia y el cierre de una cárcel especial que alberga a militares condenados. Los manifestantes pasaron por primera vez por la moneda, sede del gobierno. La movilización finalizó en el cementerio que alberga un memorial de los detenidos desaparecidos y los ejecutados por el régimen dictatorial. La deuda pendiente del Estado chileno es volver a la democracia como debe ser. Tienen que terminar con la constitución impuesta desde el 80, desde el 81 que se está viviendo. Tienen que terminar con todas las leyes que ahora están devorando al pueblo chileno. Nos debe el Estado saber dónde están los desaparecidos, aquellos que les rompieron el estómago con un cuchillo y los tiraron al mar en la operación Cóndor. Todo eso y mucho más. Esa es una gran deuda que tenemos hoy día el Estado, el gobierno. El 11 de septiembre la presidenta chilena Michelle Bachelet señaló que a 42 años del golpe que desgarró al país aún hay una deuda pendiente y que hace falta verdad por conocer y justicia por aplicar. Un sentimiento compartido por manifestantes convencidos de que las heridas del país todavía están abiertas. La cruenta dictadura de Pinochet sumó a las cerca de 3.200 víctimas fatales unos 38.000 torturados. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.